Y nos fuimos en una, empezamos a la una Con la nota rápido nos dieron las tres Perramos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y hora y te paso a buscar Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan Río de botellas de champán, de la copa al brindar Pero solo escucho como late